¡Pero no he sido tan mal, no! Por acá, por acá. Por acá, por acá. Ayuda, por favor. Por favor, ayuda. Con cuidado, con cuidado. Con trabajo, Yuri. Uno, dos, tres. Con cuidado. No, 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 no. Los amigos. A ver, Diego, no. No, 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 no. Mejor voy a la clínica para ver cómo sigue, Diego. No, 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 no. Me quemo. Me quemo. Tranquilo, señor. Tranquilo. No quiero quemarme en el infierno. No soy malo, no. ¿Quién eres, un ángel? ¿Dónde estoy? Está en una clínica. Ayer lo trajeron de emergencia. No me quemen en el infierno. Estoy vivo. Estoy vivo. Bueno, si estás vivo es gracias a Yuli. ¿A quién? Yuli Flores, la enfermera que trabajaba en su casa. ¿Le debo la vida a la empleada? ¿No? ¿No ha hecho verdad? No. En realidad usted tuvo un infarto. Tiene que cuidarse más. Pero yo me cuido. Me dijeron que tiene bastantes días sin comer. Ah, la huelga de hambre. Bueno, eso fue una estrategia romántica. Bueno, se cometen muchas estupidezas con excusas románticas. Pero antes de eso, ¿cómo era su alimentación? Estuve experimentando con algunos ingredientes. ¿Qué ingredientes específicamente? Tierra. ¿Tierra? ¿Tierra, señor Montalbán? Pero no cualquier tierra. Tierra de distintos lugares del país para probar texturas, aromas, sabores. Señor Montalbán, usted es un sobreviviente. No juegue con su vida. No lo haré, no lo haré. No quiero volver a pasar por ese infierno. ¿Se puede? Señor Diego, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pésimo, pero vivo. Bueno, me alegro que ya se sienta mejorcito. Ayer parecía que casi se iba. Sí. Pero por lo que me dicen, tú me salvaste la vida. No sé cómo agradecértelo. No se preocupe, solamente hice mi trabajito. Permiso. La Yulisita desde chiquita siempre echó de todo por ayudarnos. ¿Te acuerdas cómo cuidaba a los animalitos? Ay, no se la lleven, pues. Ah, no. Mucho peligro, corre acá. Pero el animal tampoco es tan peligroso. Hay que saber cuidarse. Depende con quién andes, ¿no? Permiso. Toda la noche he estado trabajando, así que me voy a descansar. Mi flaquito me dejó su cama, por si acaso. Mire, la Yulisita ya está por acabar sus estudios. Dejen que se gradúe. Ay, vine tan rápido como pude. Qué bueno que Yulis está bien. Rosa. Justo. Qué bien cuidas a mi hija, ¿no? Sí, sí, despacio que no soy un paquete, ¿sí? Acá, te tengo, te tengo. Ay, esto por aquí. Ay, gracias. ¿Me parece o estás con pañal? No. Gracias, Yuli, de verdad. Si no fuera por ti, ahora seríamos huérfanos, de verdad. Ay, señorita, le hice lo que tenía que hacer mientras llegaba la ambulancia. La única que me creyó. Ustedes iban a dejarme morir como un perro. Tú también tienes algo de culpa, pues, Diego, parecía una más de tus mentiras. Perdóname, papá, pero si no lo hubieras hecho antes, te habríamos creído la primera. Gracias, Yuli. Te pasaste, mardo. Bueno, aquí están las indicaciones del doctor. A ver, nada... Pero, habla, ¿qué dice? Es que no entiendo nada, es letra de médico. Ah, yo se los traduzco. En la escuela nos enseñan a descifrar estos gravatos. A ver, nada de carnes rojas, ni de alimentos ultraprocesados. El alcohol está totalmente prohibido, al igual que los cigarros. Hacer ejercicio diario y, claro, está nada de comer tierra ni huelgas de hambre. Admítelo, papá. Has estado jugando con tu salud. Sí, debo aceptar que me excedí un poco, que ya no tengo 20 años, bla, bla, bla. Ya me dieron ese sermón. Igual ahora tienes que cuidarte un poco más. A pesar de todo lo que haces, eras nuestro único papá. Ah. Ay, mi Yulicita, qué bueno que estás bien. Cuando me enteré lo que te había pasado, me vine volando y mi Grace entendió felizmente todo. No te preocupes, tía, fue horrible, pero yo estoy bien. Ay, ya, 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 tampoco te hagas la que te importa tanto mi hija. Por supuesto que me angustió un montón. Ay, sí, claro, que bien angustiarse desde Canadá. Y tú desde Recuey. Pero vine de inmediato. Ay, ya, 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 ya no peleen. ¿Quién está peleando? Hola, Yuli. Cristóbal. Te traje esto en agradecimiento por lo que viste con mi papá. Cristóbal, muchísimas gracias por lo que has hecho por mi Yuli. Si no la salvabas, no estaríamos con ella. Señora Charo, no se preocupe, ya pasó todo. Si estamos más tranquilos, ese Benjamín nunca me cayó bien. Sí, no se engañó a todos. Bueno, yo ya me voy. Un gusto de verlos a todos. Sí, yo estoy tranquilo. Gracias mucho, hasta luego. Ay, un poco raro este chiquito, ¿no? Es un poco tímido. ¿Qué habrás daído? ¡Uy! ¡Los diez cuyes! ¡Nos devolvieron el regalo! Pobre, seguro no supieron qué hacer con ellos. Eso que hiciste por ese pobre hombre allá afuera estuvo muy bien. Pero, ¿ya probaste lo que es vivir aquí en la capital sola, independiente, lejos de tu familia? Has tenido dos años viviendo en esta vida de lujos y comodidades. ¿Querías salir de tu pueblo y conocer Lima? Bueno, ya, ya lo hiciste. Nos costó, pero te lo concedimos. Ahora es momento de que regreses con tu familia. A una vida tranquila y segura en casa. Mamá, tenemos que irnos ahora. Yulicita, ya hablamos de eso. Sí, pero ahora estoy agotada. Además, con todo lo que pasó, irme ahorita en bus. ¿No podemos irnos mañana? ¿Mañana? Ay, pero ¿dónde nos vamos a quedar? Bueno, ya, ya. Descansa, luego hablamos. ¿Sí? Sí, sí. Después hablamos de eso. Ahora no tengo cabeza para nada. Ya, descansa. Descansa, mamita, descansa. Y, ¿están listas las maletas? Ya casi. Pero hay otra cosa. La Yulicita está muy cansada. Ay, sí, sí. Con todo lo que le pasó al vecino, yo también estoy agotado, mujer. Por eso les digo. Quédense nomás. ¿Por qué se tienen que ir tan prontito? Ay, ¿cómo vamos a incomodar? Miren, aquí siempre hay sitiosito. No te hagas de rogar, mujer. Mira, la casa es grande, llena de habitaciones. Los González son gente pudiente, pero generosa. Además, la Charito está de viaje. Pueden quedarse en su cuarto. Ay, la verdad, a mí también se me hace cuesta arriba tener que viajar hoy mismo. No se diga más. Nos quedamos. Está muy bien. Le voy a avisar a la bebe para que los ayude a acomodarse. Gracias, don Gilberto. ¿No nos estaremos pasando de vivos, oye? No, nada que ver. Los González son gente de alcurnia. Pero siempre prestos al necesitado. De verdad pueden quedarse el tiempo que quieran. Solo por esta noche, porque la Yulicita está muy cansada para viajar. Sí, con todo lo que le pasó al vecino. Bueno, del Montalbán yo no voy a hablar. Pero, de verdad, esta es su casa. Ustedes pueden disponer de ella cuando quieran. Pero no se lleven a la Yulicita todavía. Está por graduarse. Ay, ¿y de qué le servirán los estudios si me la secuestran? Cada día en Lima es un riesgo de muerte. Ay, no hables así, mujer. Menos mal ya pasó todo y no hubo consecuencias. A ver, la Yulia es muy precavida y nosotros la cuidamos un montón. Pero no sabemos qué pasó. Pues este chico tenía cara de bueno y era tremendo loco. ¿Y el otro? ¿El que la ayudó? Ah, el Cristóbal. Él es buena gente. Un poco quedado, pero es bien bueno. Ay, tenemos que ir a agradecerle. ¿Qué hubiera pasado si él no iba en su ayuda? Ay, sí. Ahora que descanse bien nuestra hijita, le tocamos su timbre. Bueno, yo los dejo para que se acomoden. Y recuerden, esta es su casa. Gracias. Permiso. ¿Eso quiere decir que la Charo no piensa venir en un buen tiempo? Ay, por mí que se quede en Canadá. Esta cama está buenísima. Ay, justo. Ay, ay, ay. Ay. Ya, me van a echar a perder estos lujos. Cucharita, pues. Ay, no, no, no. Justo, no. Ya. Ven, pues. Cucharita. Bueno, ya. Tú y yo tenemos que hablar. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. No, ya. ¡Suscríbete!